Nosotros estamos aquí en el estudio, le agradecemos mucho que nos regale estos minutos y también a la audiencia de Grupo Fórmula, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime. Un placer estar aquí ahora en tu estudio. Oye, Arturo, pues estamos a una semana. Dentro de ocho días, domingo, 8, 15, ¿qué estará pasando en el Instituto? Dentro de ocho días a esta hora estaremos los consejeros electorales en mesa, en sesión de consejo. Bueno, estaremos iniciando todo el proceso. Seguramente en estos momentos el consejero presidente estará dándole la bienvenida a los partidos políticos. Cada uno de los partidos se espera que haga un pronunciamiento sobre la elección. Recordemos que es la elección del constituyente, la que nos toca a nosotros organizar al 100% en la Ciudad de México. Pero lo mismo va a estar ocurriendo en las 13 entidades en donde va a haber elecciones este mismo domingo. En cada consejo general del Ople específico van a estar abriendo la sesión. En cada consejo local del INE que tenemos en cada estado estará ocurriendo lo mismo. Y a esta hora seguramente ya nuestros capacitadores electorales empezarán a recorrer las casillas para informarnos inmediatamente cómo va el proceso de instalación de casillas. Tenemos un sistema de cómputo en todo el país que lo que nos va a permitir saber es cada periodo cuánto tiempo, cuántas casillas hay, si están los funcionarios, si están los representantes de casillas, si hay observadores electorales para arrancar toda la jornada con todo el impacto de la fiesta democrática. Arturo, ¿cuál es la diferencia de esta elección del 5 de junio de 2016 a la que se celebró el año pasado? El año pasado concurrieron 16 elecciones locales con la elección federal. Nosotros elegimos a la Cámara de Diputados Federal. Ese era el trabajo que teníamos que hacer. Pero al mismo tiempo ocurrieron 16 elecciones a nivel local. Elegieron algunos gobernadores, en fin. Este año no hay elección federal y solamente hay elecciones locales. Pero esto hizo que se ponga en práctica por primera vez una ley en la que el INE participa sin que haya elecciones federales. Esto nos pone en un contacto y una relación muy estrecha con los órganos locales electorales. Nosotros tenemos la responsabilidad de instalar las casillas, de decir en dónde se ponen, de capacitar a los funcionarios de casilla. Y los OPLES son los responsables de llevar los documentos electorales, las boletas y demás. Y en esta coordinación juntos vamos a sacar estas 13 elecciones locales y nosotros sacaremos la elección de la Ciudad de México. ¿Cuántas personas consideran que van a participar en esta elección, Arturo? Bueno, a ver, tenemos todo tipo de números al respecto. Mira, te doy un dato. Hay 476 mil 175 ciudadanos ya capacitados que van a estar recibiendo la votación en todas estas entidades. Casi menos de medio millón de personas que van a estar participando. Esto implicó que nosotros necesitábamos aproximadamente 15 mil, casi 16 mil capacitadores, entre capacitadores y supervisores para ir a buscar a estas personas. Estoy viendo los datos. Al día de antier nos faltaban apenas 61 casillas que instalar. Ya ahorita debemos estar al 100%. Ya tenemos todos los funcionarios. Y cuando digo que nos faltaban es porque nos faltaba uno o dos por casilla que capacitar. Ahorita ya estamos completamente listos para la jornada electoral. Ahora, esperamos que vayan los 37 millones 335 mil ciudadanos que van a tener derecho a votar y que están en los listados nominales. Ese es quizás el reto más. Es el universo que si tomamos en cuenta las entidades que tienen elecciones. Arturo, ¿dónde están las boletas electorales? ¿Quién las está resguardando hoy, hoy 29 de mayo? Están pasando varias cosas. En cada estado se diseñó una estrategia distinta. Por el tamaño del estado, por el tipo de casillas que vamos a poner, por todo el tipo de organización que estamos teniendo. Entonces, en algunos estados, las boletas ahorita están en tránsito de la empresa que las haya impreso, por ese talleres gráficos o alguna otra a nivel local, a los órganos locales electorales. Ahí llegarán las boletas durante estos días, se reciben y se empieza un proceso en donde cada una de las boletas, pero no se cuentan cuántas llegaron, se sella cada una de ellas y se hacen los paquetitos especiales del número de boletas que va a ir a cada una de las casillas, porque Talleres Gráficos nos entrega toda la información junta. Nosotros la organizamos y entonces hacemos lo que se llama el paquete electoral. Eso lo hace el órgano local electoral con la asistencia de nuestros capacitadores. Para ya teniendo los paquetes, a partir de mañana y pasado mañana, se empezarán a entregar estos paquetes a los presidentes de las casillas que estamos terminando de capacitar. Y esto en aras de que el domingo próximo nuestros capacitadores ayuden a que cada presidente de casilla vaya a la casilla correspondiente y empiece la instalación de la casilla, cosa que estará ocurriendo en estas horas durante ocho días. Estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, el año pasado fue Guerrero uno de los focos de interés y también de mucha preocupación, por así llamarlo, Oaxaca, lo que está ocurriendo particularmente también en esa época del año con los maestros. Es la presencia de la inseguridad como ocurre en varias partes, lamentablemente, del país, como una cotidianidad ya, lamentablemente, y movimientos sociales y grupos políticos actuando en algunos otros estados. Recordemos hace un año Chiapas, Oaxaca, el riesgo no era si estaba el narco metido o no en la elección, el problema es que había grupos que ponían como bandera boicotear la elección. Bien, yo creo que, como sucedió el año pasado, este año, pues la inseguridad, sí sabemos que es un fenómeno presente, no nos ha afectado a nosotros en lo que corresponde a la organización de la elección, pero sabemos claramente que está presente y ha afectado a varios candidatos. Y esto es un problema porque, al afectarse a las candidaturas, lo que ocurre es que el ciudadano empieza a dudar de si conviene ir a votar o no. Y aquí la reflexión es muy simple. Si queremos vencer a ese tipo de grupos que están actuando, lo que necesitamos es demostrar que, a pesar de todo, el voto es el que debe contar para elegir a nuestros gobernantes. Y en términos de las movilizaciones sociales, el año pasado la CENTE, hasta este momento, tenía tomadas varias de nuestras instalaciones. No es el caso ahorita. Estamos trabajando bien. Creemos que no va a ser un mayor problema para el día de la jornada electoral. Estamos listos. En cada estado hay una mesa de reflexión con las autoridades locales para tener claro que si hay problemas de seguridad, cómo atacarlos. Y eso es a lo que estamos acabando de prepararnos durante esta semana. Arturo, uno de los grandes reclamos de la sociedad es transparencia. Ver qué se hace con los recursos públicos que utilizan los partidos políticos y quienes están ejerciendo su derecho a ser votados, en este caso también candidatos independientes y ciudadanos. Nos enteramos que tan solo 4 de cada 10, 38% de los candidatos, ha reportado gastos de campaña. ¿Qué pasa aquí? A ver, déjame compartir con el auditorio el mecanismo. La fiscalización ahora la tenemos que hacer en muy poco tiempo porque una de las quejas anteriores era que acababa la campaña, el señor ganador tomaba posesión de su puesto y hasta un año después informábamos si había repartido bien sus recursos, ya había tomado posesión y todo eso. Para evitar eso, la reforma electoral nos obligó, y yo creo que es un acierto, a tener un sistema permanente de lo que se llama contabilidad en línea. Quiere decir que uno, como cuando uno lleva una chequera o los gastos de la casa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ¿cuánto dinero ingresa? Apunto cuánto ingreso. ¿Cuánto dinero gasto? Pues apunto cuánto gasto. Y los candidatos, todos los candidatos, con claves que fueron proporcionadas a sus partidos, tienen acceso a un sistema en el cual deben cada tercer día a más tardar, o sea, tres días después de haber realizado un ingreso o un gasto, reportarlo y apuntar ahí nada más. ¿Para qué? Para que al final de la campaña tengamos la contabilidad. Y al tener la contabilidad nosotros podemos cuadrar ya lo que se nos informó en ese sistema con lo que vimos en la calle. En la calle lo que estamos haciendo es contando bardas pintadas a favor de un partido, contando espectaculares comprados, contando los eventos que están realizando los partidos, con la agenda que ellos mismos nos deben mandar, en fin. Si no presentan esa información los candidatos, nosotros no podemos fiscalizar y menos fiscalizar a tiempo. Y la nota que tú estás mencionando ahorita es cierta. Nosotros hemos estado informando cada semana en el Consejo General que los partidos políticos y los candidatos, pues como tú dices, cuatro de cada diez han reportado gastos. ¿Y qué ocurre? Y los otros seis, pues no. Asumo, y eso ya implicará una sanción, que en esta última semana de campaña van a empezar a caer muchas informaciones y muchos datos. ¿Por qué no nos gusta eso? Pues porque ya perdimos mucho tiempo de fiscalización. Ya la campaña acabó. Entonces nos van a encerrar en un momento muy breve para poder hacer este análisis. Lo vamos a hacer. Y por no haberlo hecho en tiempo, pues van a tener la sanción que corresponda. Arturo, rápidamente, nos quedan treinta segundos. ¿Cuándo terminan las campañas? El miércoles ya. El miércoles empieza el periodo de veda. El miércoles terminan las campañas, empieza el periodo de veda. Jueves, viernes, sábado. Es época de reflexión para ver por quién vamos a votar el domingo. El miércoles ya, el jueves ya no puede haber ni una sola encuesta. No, ya no podrá haber, ya no podrá haber encuestas. Perfecto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, en diez segundos, ¿cómo te quieres ver el domingo a las ocho o nueve de la noche? Con todos los preps funcionando, con datos claros y con una ciudadanía que fue a votar y participar intensamente ese día. Gracias. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral.